Tito Rojas y su orquesta Corrumenta que me da, no cura, ternura y pasión Alimenta mis penas Así que siente la risa de tu aire y aunque me mate Corrumenta mis penas Corrumenta de amor, ajota mi corazón Corrumenta eres tú, mi vida y mi ilusión Corrumenta de amor, elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Corrumenta de amor, arrancame de ahí Corrumenta eres tú, la que me hace feliz Corrumenta de amor, elévame con tu viento Contigo me quiero ir Corrumenta de amor, solta mi corazón Corrumenta de amor, dormen de amor Corrumenta eres tú, pero dormen de aquella No cura y pasión Corrumenta de amor, azota mi corazón Que se sienta la risa Corrumenta eres tú, de tu aire ponse Y azota mi corazón Corrumenta de amor, azota mi corazón Pero mi vida y mi ilusión Corrumenta eres tú, póngame los labios Corrumenta eres tú, póngame los labios Corrumenta eres tú, aún así Nos olvidamos el tiempo Aunque dos abrazos siempre Corrumenta eres tú, ángel Cierro no eres tú, ángel Cierro no eres tú, la que me hace feliz Cierro no eres tú, ángel ¡Y no llegamos a dejar de ganar! ¡Me retaje la madre de tienes eso! Siento que el sufriento Cierro no es tú, ángel ¡Y entrando, estás ya, diviéndad! Cierro no es tú, ángel Cierro no eres tú, ángel Cierro no eres tú, ángel ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿Pero qué es esto? No se puede negar, lo intenta, de salvar a toda cosa este amor Pero algo salió mal en nuestras vidas Era algo que estaba en lo que era la razón No podía conseguir esta manera Revivieron día a día el mismo error Era tonto, era tundo Andar a ciega A la luz, a la luz, a la luz De los ojos Era mejor El cariño me ya ¡Pero qué es esto! Yo, yo estoy con ella Tú estás con él Yo, yo estoy con ella Este es un doble problema Tú, tú estás con él A Chero, que no se puede negar A Chale de Pirata ¿Se acuerdan de ese tema? Desde Cristo en Hispano Bailando en soledad Mi pareja es una radio El abenico y mi sopa Esperando por tu amor Ya no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy ella no está Y te lejos no te voy ¿Por qué no te llamarás? Me ha faltado esta imagen Quedan, pues perdiendo el flor Arraigado a mi almohada Estoy buscando en otra Donde soy protagonista En la vida del dia Por la pelea va Por la pelea va Por la pelea es una luna Donde yo había tome en suena Cargado en mi canción Por detrás De un distante saludo el río Estirando el pibio y el río Haciendo nuestra abrensión Porque este amor Pertenece a una novela Es una novela de amor Es una novela romántica Porque este amor Pertenece a una novela Porque ya lo veas La seta Donde estoy Ella no está El achote El acero El bubólogo El casique Un capítulo La comienza a una novela Es una novela de amor No llega a su final Es una novela A mí me gusta ver que la vida es una novela 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 de amor Sí Damas y caballeros Siguen siempre en cinco días Con la C Pero el lunes Por su canal Favorito A los moreneros El zorro El zorro El zorro El zorro Gracias.